Mi gente, seguimos reaccionando a Yo Soy Perú. En esta vuelta nos fuimos con el casting de la imitadora de Shakira que me han dicho que reaccione a esto y que yo dé una pequeña opinión. Recuerden, por favor, dejar su like, suscríbanse, por favor, y síganme en todas mis cuentas que se las voy a estar dejando por aquí, miren. Así que ya tú, chavos, vamos allá. ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Fabiana. Fabiana. Fabiana, ¿tú eres de Perú? Sí. Ah, ¿eres peruana? Muy peruana. Ah, muy bien. Como te sentí un dejo medio diferente, dije, o es de otro país o está siendo muy bien el personaje. Fabiana, cuéntanos un poco de ti. Amo bailar. Ajá. Se nota porque ese cuerpo es bailarina. Como el mío, quiero mostrarle... Ay, ay, ay. Oye, déjala que sea libre. No, porque después se arrepiente. Cállate, cállate. Bueno, ¿eres bailarina? ¿Te encanta bailar? Amo bailar. Me encanta cantar. ¿Ya? Eres muy tímida, ¿no? ¿O no? ¿O estás con roche por...? Primera vez... Primera vez... Es primera vez que estás en tele. Tímida, vestida así, no creo que sea tan tímida. Es que el personaje, pues, el personaje. ¿Y quién te animó a venir al casting? Si eres... O sea, si te da un poco de timidez, las cámaras. Mis amigos y mis familiares. Fabiana. Perdóname, Katia. Fabiana, ¿y ese color de cabello es tuyo? ¿Es del personaje? También es del personaje. También es del personaje. Es mío, pero también... Podría funcionar. Digamos que no lo hiciste por el casting, ya lo tenías así. Sí. Lindo color. Te queda bien, ¿ah? Sí. Todo te queda bien. Muy lindo, Fabiana. Espero que eso... Por ahora, podríamos decir que tiene como que un... Está caracterizado un poco de Shakira. No es que se parezca así, pero para una imitación está bien. Así que lo que tenemos que ver es si canta como Shakira. Tus nervios se quedan en un costadito y puedas demostrar tu talento en tu audición. Pero antes tienes que enviar un saludo a tu piqué. A mi... Ah, no, no tengo. ¿No tienes un jugador? No, estoy tranquila. Para saber, ¿no? Porque de repente... No, siempre es bueno que el saludo te motive, te llene el corazón, ¿no es cierto? Bueno, a los hermanos entonces, pues. ¿Tienes hermanos? Ay, sí. Envía saludos a los hermanitos. A mis hermanitos. ¿La familia, cómo te apellidas? Castro. Blanco. Un saludo a la familia Castro, ¿de qué distrito? Castro, Surco. No, bueno, vivo en Surco, sí. Surco, muy bien. Acá está Fabiana a punto de hacer el casting. Ay, va bien. De hacer el casting de alguien que ya conocemos. Es evidente que el buzo que te he prestado te queda pintadito, Fabiana. El topcito, ¿qué? Bueno, ese top se lo di cuando estaba... Este top te lo he visto en un story cuando estabas haciendo tu deporte. En realidad cuando estaba un poquito más gordita. No, ese... Por eso, ahora que ya estoy ya un poquito en mi peso, se lo da. Yo ese topcito te lo he visto de vincha. Así como... Muy bien. Silencio. Esa gente se vacila muchísimo ahí en el programa, mi gente. Vamos a parar ahí porque no vamos a degenerar este momento. Es momento de ver al participante porque el participante es lo más importante. Dinos, Fabiana, quién eres y canta. Yo soy Shakira. Te regalo mi cintura Y mis labios para cuando quieras besar. Ey, pero no suena tan mal, señores, de verdad. O sea, va por ahí, va por ahí, ¿eh? Te regalo mi locura. Fabiana. Bien, señores, bien. Qué linda voz. Es importante con este personaje verte bailar. ¿Tienes una canción donde puedas bailar? Ya he dicho que le encanta bailar, así que va. Sí. ¿Cuál sería? La tortura. Muy bien, ponemos por favor la tortura. Ok, ok. Sí es Shakira, señores. Sí puede imitarla. Sí, señores. Pido que todos los días sean de sol. Pido que todos los pies sean de sol. Se queda como Shakira, señores. Sí creo que tiene el talento y se asemeja bastante. Sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón. Si lloras con los ojos secos. Y hablando de ella. Ay, amor, no duerme tanto. Muy bien, señores. Creo que los profesores tendrían que trabajarla y todo. O bueno, sabemos que eso ya pasó, pero... Lo estoy diciendo como que si fuera ahora. Y sería Shakira, señores. Increíble. A ver, Fabiana. Muy bien, muy buen trabajo. ¿Qué pasa? Ya cantó, ya bailó ahora. ¿Qué vas a querer? Nada, él le iba a decir... Número para contrato. Le iba a decir... Le iba a decir de frente, de frente. Le iba a decir que estás... Eres muy talentosa, cantas lindo, bailas hermoso. Tenemos que sentirnos seguros de lo que estamos haciendo. Porque tienes todo el talento para lograrlo. Yo te voy a decir que sí, Fabiana. Gracias. Pero de repente ustedes, para que se convenzan, quieran verla bailar más. No sé. Baila tú. Baila tú. Fabiana. Yo apoyo lo que dice Mari Carmen. Te siento súper nerviosa. O sea, creo que después de lo que has hecho, creo que después de lo que has hecho, imagínate cómo lo podrías hacer si no lo estás. O sea, si no estás nerviosa. ¿Me has entendido? Sí. Yo creo que hay un buen potencial ahí para exprimir como naranja de mercado. No, pues, para sacarle el IGB a ese personaje. Nunca ha venido... Mira, te voy a decir algo. Ha venido tanta Shakira. Tienen mucho, pero mucho potenciar para volverse la imitadora de Shakira en Perú, pero full. Tantas Shakira es que ninguna se acerca. Ninguna. Tú eres la primera que más se acerca lo que hemos podido ver. Muchas gracias. Yo también te voy a decir que sí. ¿Sabes qué siento, Fabiana, contigo? Que es como que estás como desconectada de todo lo que sientes. Es como... De todo el talento. Exacto. De todo el talento que tienes. Es como que cantabas primero la canción toda lenta y ahora como... Sí, tengo el talento, pero no sé si lo comparto con ustedes. Pero cántate la canción, cántate la canción de Movia. Bueno, ya me la canto. Y soltaste tú y todos nos quedamos como... Es cierto, es cierto. Claro. Entonces es como, conéctate con todo eso maravilloso que tienes y realmente vas a poder hacernos una buena entrega. De verdad. Yo creo que lo tuyo no es solo nervios, sino es cuestión de realmente conectar con todo eso que tienes. Tienes mucho talento, así que nada. Yo también te voy a dar un sí, pero realmente trabaja todo eso que tienes. Muy bien lo que dijo ella. Subir todo ese talento que tienes. Tú de verdad tienes una... Ahí estás un poquito así tímida, pero de hecho tienes que creértela. Cree que eres la verdadera Shakira, baila bonito y canta bonito. Mira que ni siquiera has cantado varias estrofas, solamente un poquito y ha demostrado de que está por ahí el personaje. Suerte, ¿ah? Bienvenida a la siguiente. ¡Fabiana! Vamos. Bien, bien, bien. ¿Vaya quieren que baile? Pero a ti te encanta bailar, está bien, baila. No, no, vaya a bailar. Sí, sí. Baila, baila. ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! Katia, 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 que baile. Silencio, nacos. No voy a opacar al participante. Bienvenida a la siguiente etapa. Gracias. Gracias. Muy duro, muy duro. Como siempre lo digo, Katia Palma es la mejor, señores. Demasiado chistosa. 10 de 10 esta Shakira. Creo que con una buena preparación la chamaquita puede romper durísimo. Cuando viene a ver ella sigue imitando a Shakira aquí en Perú y yo ni lo sé, señores. Bueno, luego vamos a reaccionar a la imitación de ella completa de Shakira. A ver cómo lo hizo en su primera actuación en Yo Soy. Así que déjenmelo ahí abajo en los comentarios si quieres que haga esa reacción. Recuerda dejar tu like. Recuerda seguirme por aquí en mis redes sociales. Eso es Xenico Show.